Hoy, navegando por los mares Me encontré con un paisaje Que me acordó de ti No sé si fue por su belleza O por su pura nobleza Pero me acordó de ti Y sé muy bien Que lo nuestro se acabó No sé por qué Pero todo terminó Me ha llevado al infinito A la nube, a las estrellas Donde mi pura conciencia seguirá Hoy, caminando en la calle Me encontré con un paisaje Que me acordó de ti No sé si fue por su belleza No sé si fue por su belleza Gracias.